No dejaré de apoyar a la compañera Cristina de la Presidencia de la Nación ni al compañero Esperanca en la provincia. ¡Soy, los miembros! ¡Soy, los miembros! ¡Soy, los miembros! ¡Soy, los miembros! En la semana que ha disfrutado me comprometo a seguir el camino trasado por Osvaldo por cuatro años. ¡Soy, los miembros! Por el crecimiento de la provincia y la imponencia de nuestra localidad. ¡Cargaremos fuertemente! ¡Cargaremos fuertemente para que la zona centro, o más bien Comandante Vesperabuela sea el puro productivo de la provincia! ¡Arroteando la energía! ¡Arroteando los puertos! ¡Arroteando nuestra música! ¡Arroteando laatie! ¡Arroteando los puertos internacionales! ¡Arroteando la energía! ¡Arroteando la energía! ¡Arroteando la energía! Nos quieren hacer creer que nuestra localidad es la tercera en calidad de vida cuando hace 20 años que todos los ciudadanos venimos aspirando la quepa de nuestros basurares. O hacemos, o ponemos en marcha el funcionamiento del vaciadero que está en la ruta Santa Cruz o tenemos que cambiar de lugar el vaciadero municipal para que nos sigamos con estos inconvenientes. ¡Vamos! Nos quieren hacer creer que somos la tercera localidad en calidad de vida cuando no tienen un desarrollo de desagotes pluviales. Lleven unos pocos milímetros y los vecinos no podemos cruzar las calles. Nos quieren hacer creer que somos la tercera localidad en calidad de vida. Si hace 45 días han inaugurado nuestro extractorio, un extractorio cubierto que han esperado por los fielaboneses y todavía no están en marcha. Pero claro, si tenemos pileta propio en nuestra casa, ¿para qué lo queremos? Nos queremos. Nos queremos hacer creer que somos la tercera localidad en calidad de vida. si no podemos disfrutar de nuestra hostelería en la reda y de apagón solamente para ciertas problemas. La gente tiene que estar creando que somos la tercera localidad en calidad de vida cuando nuestro barrio no tiene asfalto, no tiene flaca, no tiene bus, no tiene asfalto, no tiene favor.